¡Muero! Otra discusión y tú gritaste más fuerte, yo no pude hablar, no me dejaste defender, me tiraste con todo lo que estuvo tocando, me dijiste tonterías y mis lágrimas rogaron. Yo por darte lo mejor es lo que ganas, pero un día viviré y tendrás que conformarte con la nada, atravesaré tu alma con mi espada. Y para el olvido, y para el olvido te hundiré. Como tú me estás subiendo en el olvido, y en verano te vas a morir del frío. Y en tu cumpleaños, mi olvido será tu regalo. Oh, yeah. Oh, yeah. I don't know. No, 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 no es porque es una que me hace años. Me paro al olvido, me paro al olvido, te hundiré, como tú me estás subiendo en el olvido. En verano te vas a morir de fin, y en tu cumpleaños, mi olvido será tu regalo. No, 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 no.